Le hemos molestado a Tito Dominar, nuestro amigo, gran historiador, además de tener una activa vida pública en nuestra provincia y en el país, para que, bueno, charlemos un poquito de la significancia y de lo que pasó. Un 9 de julio, hoy en broma, el asesor preguntaba, ¿y habrá hecho tanto frío como hoy? Bueno, Tito, buen día, el gusto de saludarte, ¿cómo estás? Hola, lagarto querido, buen día, buen día a toda la mesa. Bueno, el gusto de verte, Tito, tanto tiempo. Bueno, contanos algo, ¿qué pasaba en aquel 9 de julio? Y si se lo puede unir con este 9 de julio. Claro, claro, sí, porque los veteranos, yo soy veterano, ustedes son muy jóvenes y toda la audiencia también, pero muchos recuerdan que nosotros el 9 de julio de 1816, cuando íbamos a la escuela, te lo enseñaba el manual de Capelú, el Villique, en el libro de Astolfi. Y la verdad, lagarto que se lo presentaba medio naifa al tema, medio ingenuo, como que llegaron en carretas, a lomos de mula, en diligencias y entonces cuando todos estuvieron ahí, declararon la independencia. Y fue una cosa mucho más compleja, mucho más compleja. Yo suelo repetir que era, ahora o nunca, como se suele decir, el 9 de julio de 1816, porque rápidamente, para hacerlo así, sucinto, para entender el 9 de julio es lo mismo, lagarto, que el 25 de mayo de 1810. Hay que poner en espejo la situación en Europa, en España particular, y acá, si no, no se entiende mucho por qué esa fecha y no otra. Entonces, el 9 de julio, ¿qué pasaba? Estaba todo mal, como se suele decir, 1815. Fue un año tremendamente negativo para la causa independentista. En dos palabras, Napoleón Bonaparte cayó derrotado y entonces Fernando VII, en Europa, volvió al trono. El rey Borbón, absolutista, con unas ganas locas de recuperar las colonias. Claro. Recordemos que todavía nosotros no habíamos declarado la independencia. Es un poco loco entender esto, porque llevábamos seis años de guerra, porque la guerra ardía en todas partes, sobre todo en el Alto Perú, la actual Bolivia, y no habíamos dado ese paso de declarar la independencia. Y bueno, fueron cayendo las revoluciones en otras partes, en Chile, con Rancagua, 1815, en Venezuela, Simón Bolívar tuvo que partir al exilio en Jamaica, en el Alto Perú, que ardía la guerra, como dijimos, y la tercera campaña, porque fueron tres al Alto Perú, terminó en un gran fracaso que se llamaba Cipe-Cipe. O sea, que estaba todo mal y había que tomar una decisión. Y había dos opciones solamente, ¿eh? No eran muchas las opciones, era o seguir adelante, redoblando la apuesta y declarar la independencia, o ir a decirle a Fernando VII, mire, usted sabe que todo esto no lo tome en serio, fue una broma, las represalias iban a ser tremendas. Así que era sí o sí el momento. Claro, no había otro. Bueno, no sé si se puede emparentar el hecho político de anoche con todo esto que relatás, pero el tema es que si es ahora o nunca, por ahí me suena como aplicable para esta situación. Porque en algún momento, ojalá que prospere, en algún momento nos tenemos que poner de acuerdo entre todos para sacar el país adelante con una idea más o menos consensuada. Digo yo, no sé si será este el momento. Vos sabés que es interesante, por ejemplo, en esa línea que estás planteando, recordar, porque tampoco se lo sabía, se lo difundía, que no estuvieron representadas todas las provincias en el Congreso de Tucumán. Porque como siempre nosotros, había una guerra verdadera, abierta con España, de final incierto, pero había una grieta interna muy brava entre los gobiernos porteños centrales de la ciudad de Buenos Aires y los caudillos del litoral, Gervasio Artiga, el Pancho Ramírez, López, todos ellos. O sea que era un momento muy complicado. Tal es así, repito, que esas provincias del litoral, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y la Banda Oriental, la actual República del Uruguay, no concurrieron, no mandaron representantes. Nuestra Córdoba, pese a que era filoartiguista, teníamos un gobernador que se llamaba José Javier Díaz, muy autónomo, así con esa idea federal, y mandó representantes Córdoba. Córdoba mandó una representación de lujo, la de Arco. Miguel Calixto del Corro, José Antonio Cabrera, Jerónimo Salguero y Eduardo Pérez Bulne, gente muy calificada, que le dio volumen, le dio escala a ese Congreso, que si no hubiera sido muy flaco. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque pasaron los años que pasaron y nosotros seguimos envueltos en conflictos internos y no terminamos de lograr los acuerdos necesarios para aprovechar todas las ventajas enormes que la mano de Dios le dio a esta Argentina. Porque los que nos miran de afuera, ustedes lo saben mejor que yo, no entienden cómo puede ser que un país que tiene todas las bondades que tiene Argentina no sea capaz de que la gente esté bien, que no tengamos esos niveles de pobreza, de exclusión, ¿no? Tito, buen día. En lo de 1816 fue, obviamente, un cambio de época y un cambio de rumbo de la independencia, de la política, de la autonomía de la Argentina. Anoche el presidente dijo que se iniciaba un cambio de época. ¿Da para tanto o es una frase demasiado exagerada por parte del primer mandatario argentino? Yo estuve mirando las imágenes y todo lo demás, Baquita, y creo que tiene un sentido muy político, muy de oportunidad, todo esto que pasó, no lo podemos sacar de ese contexto. Pero es cierto que, en el fondo, sigue siendo una gran asignatura pendiente que los argentinos, que la representación política se ponga de acuerdo en cuestiones básicas para abrir el panorama, como se dice en el campo. Ustedes saben que en el campo dicen sinchar para el mismo lado. Una cosa que a los argentinos parece que nos cuesta. Donde vos pones el dedo en la historia argentina tenés conflictos, y en cambio, los acuerdos son muy poquitos. Incluso para buscar un acuerdo que haya tenido eficacia y efecto real, tenés que irte muy lejos al pacto de San Nicolás de los Arroyos, de San José de Flores, a esos pactos fundacionales, pero después, cuando venís para el presente, cada vez escasean menos. Tal es así que, haciendo memoria, qué sé yo, el último acuerdo ha sido el pacto de olivos de Menem y Alfonsín. Después, por acá no hay muchos. O sea, que es necesario. Después, la agenda, los contenidos, la oportunidad, los procedimientos. Naturalmente, que todo eso tiene que ver con la realidad fáctica, pero que nos hace falta ponernos de acuerdo y dejar de perder tiempo y energía, en conflictos inútiles. Ya lo decían aquel tiempo, en 1816, San Martín, Belgrano, cinchaban, clamaban por la unidad en función de, en ese momento, un propósito que era nada menos que la independencia, ¿no? Bueno, Tito, querido, te agradezco la gentileza, nos ha dado una clase magistral. Como siempre. Una mirada muy, pero muy interesante. Claro, ¿sí? Como siempre. Un abrazo grande, Tito, que tengas un lindo día. Gracias a usted, y ha sido un gran placer, Lagarto querido. Igualmente. Feliz día de la paz. Igualmente para vos. Gracias, hasta luego.